Pensamiento es posible o difícil de obtener En este mundo existe imposible de entender Crecer sin alas, parte de este ciudadano Esta cloaca, pero nada, nada importa Con pasión, se aprete a vivir Como el cazador, en busca de dinero Buscando solución, algo por la familia Venga algo mejor, sin importancia Como sea la condición Habitantes somos, de este mundo bruto Cierro del apunto, buscando paz en el sepulcro Atrapados en este maldito bucle Repitiendo, repitiendo Repitiendo, nadando, la puta boquería Respirando a veces las secretas, pura rabia De hoy se alimenta mis entrañas Y el cuerpo cansado, pero mi cerebro dice basta Basta y huevo, está rigor Y el ser cansado, de ese maldito sabor Salgo vacío, empúscate y no vénciate por esa maldición Wow, wow, pensado A mis ideales me mantengo Saliendo del contexto Canalizando la rabia con texto Salgo vacío, empúscate y no vénciate por esa maldición Salgo vacío, empúscate y no vénciate por esa maldición